Sin ti mi vida voy a enloquecer Si ya no puedo tocarte ya no sé qué hacer Esa boquita que espero y que no he vuelto a ver Es que te quiero y no me jode doler Y me pone en la canción que me acuerda de ti Y llega otra noche en que tú bailaras sin mí Y yo no puedo seguir así Sin ti mi vida, aunque lo intenté no encuentro la salida Te sigo buscando de noche y de día Yo de otra mujer no me enamoro Y te lo prometo que sin ti mi vida Voy a enloquecerme yo ya lo sabía Tú eres la primera y eso no se olvida Yo de otra mujer no me enamoro Y sin ti mi vida la vida no es vida Y sin ti mi vida la vida no me deja nada Si no puedo vete no es mi culpa que eso pase al conocerte Si tú no me das nada yo no tengo nada Y le dejo mi corazón a la suerte Y aunque me hagas fuerte sabes que por dentro lloro Y esas ganas de cantarte cuando llega el color Y entre más yo tomaba más te recordaba Yo sigo aquí rogándote Sin ti mi vida, aunque lo intenté no encuentro la salida Te sigo buscando de noche y de día Yo de otra mujer no me enamoro Y te lo prometo que sin ti mi vida Voy a enloquecerme yo ya lo sabía Tú eres la primera y eso no se olvida Yo de otra mujer no me enamoro Y sin ti mi vida la vida no es vida Y me ponen la canción que me acuerda de ti Y llega otra noche en que tú bailaras sin mí Y yo no puedo seguir así Sin ti mi vida, aunque lo intenté no encuentro la salida Te sigo buscando de noche y de día Yo de otra mujer no me enamoro Y te lo prometo que sin ti mi vida Voy a enloquecerme yo ya lo sabía Tú eres la primera y eso no se olvida Yo de otra mujer no me enamoro Y sin ti mi vida la vida no es vida Sin ti mi vida Sin ti no hay vida Yo ya estoy seguro que sin ti no hay vida